Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos en la sesión del miércoles 29 de abril de 2020. Seguimos en cuarentena y este vídeo, bueno, pues es un ejercicio de equilibrio, como veis, de mercado para la asignatura de iniciativa ciudad emprendedora del tercer y de cuarto de la sesión. Sabéis que estamos trabajando con ejercicios numéricos, que los que vais a ver economía en cuarto y en primero y segundo de bachiller vais a ver habitualmente, incluso en la de BAUs pueden caer, ¿no? Todo esto que hay productividad, punto umbral, equilibrios y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver, nos dicen, el mercado de los videojuegos tiene las siguientes curvas de oferta y de demanda, ¿no? Y nos la ponga aquí abajo, que sería... La curva de oferta sería la de abajo, recordad que la curva de oferta que voy a marcar aquí siempre tiene una pendiente positiva, por eso el coeficiente de compañía al precio va siempre en positivo y la curva de demanda tiene un coeficiente negativo, puede ser 2, 3, 10, un cuarto, lo que sea, porque va a ser la pendiente negativa, ¿no? Entonces, nos dice determinar el punto de equilibrio, ¿qué ocurre si el precio es subido, el precio de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, 10 euros, por encima del equilibrio que tenemos que calcular, y ¿qué ocurre si baja 10 euros, no? En el fondo lo que nos pide es ver si hay una excesa de oferta o si hay una demanda, que eso cualquier persona, pues cuando va a comprar, se da cuenta de que si los precios suben ocurre una cosa y si los precios bajan ocurre otra cosa, que es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, siempre, lo que tenemos que hacer, lo que tenéis que hacer siempre cuando os piden un ejercicio de este tipo es hacer la gráfica, graficar, porque nos va a dar muchísima, muchísima información sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, imaginaros que yo lo que hago es la gráfica, hacer el punto de equilibrio, entonces, para graficar lo que tengo que hacer es, bueno, pues, en este caso son funciones lineales, entonces, me va a cortar en el primer cuadrante, en un punto, a los precios, que sería el eje Y, aquí, el eje Y, para que os suene, y a las cantidades, que serían videojúrticas, eso sería el eje X, ¿no? Entonces, yo hago divalores, y digo, si la curva de demanda es esta, si la cantidad es igual a cero, cuando la cantidad es igual a cero, esta cantidad estaría aquí, ¿cuál sería el valor del precio? Pues sería precio igual a cien, ¿no? Perdón, si precio igual a cero, porque esto, aquí me falta un dos, es menos dos PX, entonces sería cien, y si el precio es igual a cero, la cantidad sería doscientos, porque si el precio es igual a cero, pues, como veis, dos por cero, cero, Q igual a doscientos, ¿no? Y la curva de oferta, pues lo mismo, ¿qué ocurre en una curva de oferta en la que Y es igual a X, Y igual a dos X, Y igual a tres X, pues que me va a pasar por el eje cero cero, si fuese igual a X, sería la bisectriz de cuarenta y cinco grados, pero como Y igual a dos X, pues va a tener una pequeña inclinación, que, bueno, eso está más o menos dibujado relativamente, el caso sería que, como X, si X igual a cien, pues el precio sería igual a doscientos, no está muy bien dibujado, pero la pendiente Y mayor que si fuese Q igual a P de X, ¿no? Como Y igual a dos PX, pues sería, en el caso de diez unidades serían veinte euros, en el caso de veinte serían cuarenta, y así, ¿no? Entonces, por eso supongo lo de dar un valor, ¿no? Para dibujarlo más o menos de una manera más o menos real, ¿no? Entonces, el equilibrio siempre, el punto de equilibrio, se consigue cuando la curva de demanda y la curva de oferta coinciden. Esto, la curva de demanda que teníamos arriba es UD y la curva de oferta es US, ¿no? Se puede llamar distinto, entonces, si digo que doscientos menos dos P es igual a dos P, despejo y me sale que el precio son cincuenta euros. Muy bien, ¿cómo calculo, esto sería el precio ya que está aquí arriba, ¿cómo calculo la cantidad, lo que está aquí abajo? Los videojuegos que yo compraría, o no sé, comprarían y se venderían en el mercado a un precio de cincuenta euros, ¿no? Bueno, pues, para ello voy a la curva de demanda o la curva de oferta, la que más fácil sea, pero lo bueno es hacerlos los dos para demostrar si está bien o si está bien, ¿no? En la curva de demanda sería doscientos menos dos por cincuenta, serían cien videojuegos, y en la curva de oferta serían dos por cincuenta, que serían cien videojuegos, luego tenemos el ejercicio bien y nos daría que a cincuenta euros se venderían cien videojuegos, ¿no? Segunda pregunta que nos pedían, bueno, pues lo dije, ¿qué ocurre si los precios suben diez euros? Entonces, si los precios suben diez euros, vamos a decir que PX1, PX1 que está aquí, es igual a cincuenta más diez, sesenta, luego tengo que ver qué pasa cuando hay sesenta euros, ¿no? Entonces veo que hay un punto nuevo en la curva de demanda y otro nuevo en la curva de oferta, y que como el nuevo punto de la curva de oferta es mayor que el de la curva de demanda, hay un exceso de oferta. Daos cuenta, si los precios suben, los fabricantes quieren meter más, en cambio nosotros, si nos suben los videojuegos sesenta euros, pues queremos comprar menos, ¿no? Entonces calculo el nuevo punto respecto a la curva de oferta, que era dos por el nuevo precio, porque la curva de oferta y la curva de demanda sigue siendo la misma, es dos por PX la curva de oferta, y la de demanda era doscientos menos dos PX, menos dos PX, entonces yo digo que esto sería dos por sesenta, ciento veinte, y este sería doscientos menos dos por sesenta, que serían ochenta, con lo que evidentemente veo que QS es mayor que QD1, y se produce, ¿verdad?, un exceso de oferta. ¿Vale? Siempre que los precios suben, siempre que los precios suben, se produce un exceso de oferta, porque los fabricantes quieren vender más, en cambio los compradores, como resulta más caro, queremos comprar menos, ¿no? Y el último paso sería, ¿qué ocurre si los precios bajan diez euros? Entonces en este caso, el PX2 sería cuarenta euros, y voy, y lo grafico aquí, entonces a cuarenta euros, ¿qué ocurre? Pues que hay aquí la QS segunda, y QD segunda, y en este caso, la QD segunda, como veis, es mayor que la QS, con lo que se produce un exceso de demanda. Si eso pasa siempre, lo veis, si algo nos cuesta cincuenta euros, y baja cuarenta, pues evidentemente la gente quiere comprar más, ¿no? ¿Cómo lo demostramos? Pues con la misma. La curva de demanda sigue siendo la misma, es doscientos menos dos de X, y la curva de oferta sigue siendo la misma, que era dos de X. Entonces doy estos valores aquí arriba, y tengo doscientos menos dos por el nuevo precio, son ciento veinte, y en la curva de oferta dos por el nuevo precio, que es dos por cuarenta, son ochenta, con lo que queda claro que la cantidad de demanda segunda es mayor que la cantidad de oferta segunda, y se cumple el exceso de demanda. Bueno, este tipo de ejercicios son bastante fáciles de hacer, porque como veis, se solucionan haciendo gráficos, se solucionan, pues, los sistemas de resolución de ecuaciones de primer grado, de sistemas de ecuaciones de primer grado, en este caso, de segundo también puede ser, pero siempre por igualación, ¿no? Igualamos la curva de oferta de demanda. Espero que os haya servido, que os haya resultado interesante, si tenéis cualquier duda, debajo, podéis, como va, la ingeniería práctica, os comité, bueno, pues, compartirlo con quien queráis, y ánimo, seguid trabajando, que esto parece que va pasando, pero, bueno, a ver si podemos coincidir en junio, o no podemos coincidir. Un abrazo, y hasta el siguiente.